A través de este video quiero agradecerles más que nada a todas mis fans, muchas gracias por todo el apoyo que me han blindado. No tengo palabras, no sé cómo decirlo, expresar este agradecimiento que siento hacia ustedes. Miré en las redes sociales que mandaban fotos y algunos videos y mensajes de inspiración, de que le eche ganas. Muchas gracias, muchas gracias la verdad, eso fue lo que me motivó más que nada, me motivó a salir adelante y a hacer más música para todos y cada uno de ustedes, para todos mis fans. Les agradezco infinitamente de corazón y aparte le mando un beso a todos mis fans, hasta donde se encuentren, le mando un besote. Quiero agradecerle también a la familia de Adriel Camacho, a mi compa Benito Camacho, a Doña Reina, le quiero agradecer por verme dado la oportunidad de seguir el legado de Adriel Camacho, lo seguí hasta donde pude y pues no queda más que nada agradecerles y decirles que muchas gracias, muchísimas gracias a ellos dos. Adriel Camacho, muchísimas gracias, le mando un abrazo hasta donde se encuentre. Yo todo lo que tengo, todo lo que soy, más que nada lo tengo gracias a él, lo reconozco y lo digo, le digo mil veces, yo estoy siempre agradecido con él, porque todo lo que yo soy es gracias a él y seguimos los legados donde pudimos. Quiero decirles que, mandarle un saludo a los plebes, a mi compa Israel, a mi compa Tigre, un gran saludote y a todo el equipo, más que nada también a todo el equipo, hasta el que me pasó un paso de agua, hasta hermana y le mando un abrazo, un saludo y decirle que muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, quiero mandarle una enorme disculpa a la gente de Aguapeta, a la gente de Culiacán, a la gente de Tijuana, a todos los fans y a todo el público que fue, una enorme disculpa porque no me presenté. Yo notifiqué con tiempo y forma, notifiqué con tiempo y forma de mi retirada. Ahora, les tengo algo muy importante que decir, viene un proyecto personal nuevo mío, gracias a Dios, quiero decirles que vienen videos, viene nuevo material, ya está el material. Yo quiero tocar en todos los lugares, todos los lugares, en todo el mundo quiero tocar y yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos y mi equipo va a hacer todo lo que esté en sus manos también para poder llegar a todos los lugares, a donde sea, a donde sea, porque yo quiero ofrecerles música, música. A mí me llena el corazón subirme a un escenario y que las fans me grites y que las fans me aplaudan, eso es lo que me llena de emoción a mí y lo seguiré haciendo. A mí no me va a parar, no me va a parar nada, lo seguiré haciendo, lo seguiré haciendo. Y pues eso quiere decirles que viene un proyecto nuevo, quiero que me apoyen, vienen promociones, vienen videos, vienen música, vienen esto, vienen muchísimas cosas. Y pues les mando un gracelote a todos y cada uno de mis fans, apoyen, apoyen lo nuevo que se viene, es para todos ustedes de aquí, del corazón. Lo hice del corazón, para todos y cada uno de mis fans. Quiero decirles también que traigo un gripón, ahí disculpenme, traigo un agrito, pero aquí estamos al 100.